Hola mis queridos suscriptores y suscriptoras sean bienvenidos a la leyenda de el y debe y no como a mi me gusta llamarlo el siempre detrás Ja 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 seguro que muchos pensaron así x de bueno ahora si les contare el chiste de esta ocasión disfrutenlo Bueno el chiste va así trata de unas amigas una amiga le pregunta a la otra Amiga como te ha ido en tu matrimonio? Mal Amiguita todos los fines de semana mi marido anda en bares y discotecas A es rumero el hombre no que baba buscándome es muy celoso Ojalá que aunque sea les haya sacado una sonrisa x de bueno ahora si sin más que agregar que comience la leyenda El y debe y o lo que se traduciría como esconderse detrás Es una criatura nocturna temible del folclore estadounidense que se alimenta de los humanos que deambulan por el bosque Y se le culpó por la desaparición de los primeros leñadores cuando no regresaron al campamento como su nombre indica Y debe y se destaca por su capacidad de ocultarse cuando un observador intenta mirarlo directamente La criatura se esconde detrás de un objeto o del observador y por lo tanto no se puede ver directamente El y debe indusa esta habilidad para acechar presas humanas sin ser observado y atacar sin previo aviso a sus víctimas Incluidos los leñadores y otros que frecuentan los bosques Son luego arrastrados de regreso a la guarida de la criatura para ser devorados La criatura subsiste principalmente de los intestinos de su víctima Y tiene una severa aversión al alcohol que se considera un repelente suficiente Las historias de los escondidos pueden haber ayudado a explicar los extraños ruidos en el bosque por la noche Los primeros relatos describen a los y debe indus como animales grandes y poderosos A pesar de que nadie pudo verlos nunca jamás El y debe inda ha sido presentado y referenciado en la cultura popular Incluidos juegos, novelas, historias y televisión Deide Bain aparece en la novela de terror suspenso de 2006 Del mismo nombre de Charles H. Snagings En la que una de las criaturas acecha a las vigas del Middle Forest del río Salmón en Hidao La criatura apareció en Pecosville atrapa un escondite Donde es capturada y donada a un zoológico por el vaquero Pecosville Los y debe indus se mencionan en la serie Joe Wizards de Dianne Duare En la serie, se describen como criaturas en su mayoría pequeñas Y el miedo que engendran en aquellos a los que acechan es un mecanismo de defensa En 2016, el oficial de Harry Potter temática Nuevo sitio Pottermore por J.K. Rowling publicó una nueva historia sobre la escuela de magos Silvermorny Que contó con un y debe inda este espectro nocturno que habita en el bosque Se alimenta de criaturas humanoides, pero una bruja y pucudgie trabajando juntos Pudieron derrotar a la criatura La leyenda también aparece en la edición revisada de animales fantásticos y donde encontrarlos Lo siento suscriptores pero esta leyenda es extremadamente corta dado que nunca nadie ha podido ver a un siempre detrás Por eso principalmente no hay relatos famosos de alguien que haya sido acechado por un siempre detrás Y bueno el próximo vídeo que subiré será la leyenda de Medusa Bueno nos oímos hasta entonces gracias por hacer visto este vídeo adiós Chau!